Comenzamos con la salada y se terminan con los dulces, es la sugerencia de chef. Tiene la cama que me grababa, que se me van mas 30%, ¿no? Sí. No sé si ese te entero su mano por detrás. No sé si ese te entero su mano por detrás. No sé si ese te entero su mano por detrás. No sé si ese te entero su mano por detrás. No sé si ese te entero su mano. No sé si ese te entero su mano. No sé si ese te entero su mano.